Los buenos días empiezan con un café. Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a este pequeño rinconcito de YouTube. Si no me conoces porque YouTube te ha atraído por estos lares, me presento, mi nombre es Irina y te damos la bienvenida a este canal. En el día de hoy me estaréis viendo como demasiado arreglada, demasiado puesta, muy subidita yo. Y es que la ocasión no es para menos porque en el día de hoy tenemos nada más y nada menos que uno de esos hauls que tanto os gusta, tanto os encanta ver, que siempre me pedís, pero no cualquier haul, no cualquier haul. Es que desde X Plus Wear se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, oye Irina, ¿te gustaría que te enviáramos alguna ropa para que te la pruebes y a ver si te gusta? Y yo dije, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no? Con lo que le gusta a mi gente, un buen haul de ropa. Además me explicaron que son una marca especializada en tallas grandes y que nos gusta en este canal una ropa inclusiva. Una marca que sea inclusiva con todas las tallas, que tenga tallas grandes y no solo esas tallas, pues la típica SM que podemos encontrar en tiendas, sino que llegue a tallas mucho más grandes. Y os voy a contar la verdad, gente. Yo entré en la página de esta marca, X Plus Wear, y dije, voy a chafardear a ver qué tienen. Y me encontré con que todos son vestidos rollo de fiesta, de gala, de diva suprema. Y yo pensé, vamos a ver, esto va a ser un vídeo de lo que pido versus lo que recibo porque me va a llegar un chusco, porque estos vestidos tan sumamente espectaculares, no puede ser que me lleguen a mi casa comprando en esta página. Pero, pero, he tenido que callar un poquito la boca porque, amigos, amigos, viendo la página que tenían como vestidos de divaza y luego tenían como algún vestido un poquito más para el día a día, yo dije, mira, vámonos con todo y vamos a pedir vestidos de fiesta, de gala, de diva máxima, porque no he traído aquí en el canal ningún vídeo de ese estilo y vestidos de día a día tampoco me gustaban tanto como para enseñaroslo aquí, no era el estilo que a mí me acaba de gustar o encajar. Así que dije, vámonos con todo, a pedir vestidos que te pondrías para una gala de los Oscars y nos montamos aquí nuestra propia fiesta hoy. Así que si quieres ver cuáles son esos vestidos de gala, de diva, suprema, cómo me quedan, cuál es su precio y cuál es mi opinión acerca de esta marca X Plus Wear, quédate a ver el vídeo. Y bueno, gente, vamos a empezar a abrir los paquetes que los tengo por aquí, a ver qué tal son los vestidos y a probárnoslos. Quiero decir que hoy me congratula deciros que no tenemos por probarnos ni uno, ni dos, ni tres, sino seis vestidazos de diva máxima que yo nunca en la vida me había probado un vestido así, porque yo soy más, incluso para una boda, soy más de ir más sencillita, rollo con un vestido de este estilo. Pero, pero dije, me vengo arriba, me vengo arriba y lo petamos. E incluso hay algún vestido que no me pondría yo creo que para ninguna ocasión, sinceramente, es demasiado para mí. Pero oye, he dicho, oye, ¿por qué no, Irina? ¿Por qué no salirte de tu zona de confort y probarte cosas que no te pondrías nunca jamás y que tal vez a alguien aquí en este canal le pueda gustar? Pues ¿por qué no? Oye, ¿por qué no? Así que tengo por aquí mi móvil en mano para ir diciéndoos los precios y así que podamos ir comentar si creo que merecen la pena o no según su precio y su calidad. Así que vamos con el primer vestido que es este de aquí. Aquí es como os llegan los vestidos en una bolsa de zip tipo Shein, que también llegan así. Este vestido que tenemos por probarnos es este vestido de aquí que estaréis viendo. Este vestido no es tan tan de fiesta, este sí lo cogí para llevarlo, porque creo que se ve súper bonito, un rollo así como marinerito para ahora, para verano. Y me encantaría conjuntarlo también con algo amarillo, como lo hace la de la foto, que lleva como un bolsito amarillo. Me gustó muchísimo que lleva rayas en horizontal de color azul marino y luego en el costado lleva una raya vertical, creo que le da un toque muy chulo. Así que voy a probármelo a ver qué tal y qué tal, pues, cómo está cosido la tela y todo eso. Voy a probármelo y hablamos. Vamos con el primer vestido que es este de aquí de marinerita de Popeye de Olivia y, como veis, me viene bastante, bastante grande. Es la talla 2XL. Yo no suelo cogerme la 2XL, suelo utilizar la XLL, dependiendo de cómo sea el vestido. Si es de este tipo, que es tipo volantoso, pues suelo coger la L, porque lo que más tengo es de cadera, pero si ya aquí no aprieta, pues no hay problema. Lo que pasa es que yo me guié por las medidas, más que por la talla, porque estas páginas, pues, siempre me daba miedo que me viniera pequeño. Prefiero que me venga grande, le puedes meter de algún lado, si entiendes, de costura, o lo llevas a algún sitio que no que te venga pequeño, que eso, pues, es más difícil arreglo, ¿no? Entonces, me viene grande, me viene bastante, considerablemente grande. La tela es tipo, esas telas tipo neopreno, que a mí no me acaban de gustar, porque dan muchísima calor, así que para verano no sé si es lo mejor. Tal vez para una noche de primavera o de verano que haga un poquito de fresquito, si, de noche que no sudas más, si vas a algún sitio que tengan aire acondicionado, pues puede ser, pero fresquito, fresquito no es. Como veis, me viene grande, de aquí me viene bastante grande, pero lo que voy a hacer es coserle aquí una pinza, para que se me ajuste más en el pecho, y ya está, el vestido es elástico, pero tiene por detrás una cremallera que llega hasta aquí abajo, o sea, bastante buena. A ver, el vestido es largo, largo hasta los pies, cosa que a mí no me gusta, creo que a este vestido, por su forma y por el estampado, no le pega ser largo hasta los pies. Me gustaría muchísimo más si fuera como a la medida de la rodilla, y que sea un vestido más rollo años 40, que no, pues que sea largo hasta los pies, porque no me acaba de gustar. Entonces, lo voy a arreglar, eso tiene fácil arreglo, lo que voy a hacer es cortarlo, y pues ponerlo a la medida de las rodillas, y luego, pues lo que os he dicho, voy a descoserle la pinza que tiene aquí en el pecho, y coserle una pinza nueva, para que se ajuste a mi contorno, porque como veis, me sobra bastante de aquí, entonces queda feillo. El vestido es bonito, y he de decir, para mi sorpresa, que tiene mucho vuelo, o sea, la tela tiene caída, tiene una buena forma, no es una cosa que tú digas, qué horror que es esto, tiene una buena forma, tiene caída, y tiene la falda vuelo, es decir que te puedes sentir un poco princesa Disney, una princesa marinera, no la han hecho todavía, pero puedes ser tú. La princesa Piscanova. Vamos a ver cuánto cuesta el vestido, para que os pueda decir si merece la pena o no, ¿vale? Los vestidos de esta tienda, a ver, no son baratos del todo, pero yo creo que depende del vestido, los acabados y demás, pueden merecer la pena o no. Este vestido tiene un costo de 44 euros con 22 céntimos. Sinceramente, para mí, por el precio, este vestido en particular, este, no merece la pena, ¿vale? Para mí. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que tiene buena caída, tiene vuelo, todo eso, pero la tela tampoco es una tela de súper calidad, es la tela esa que os digo, tipo neopreno, de, de, plástico todo. Entonces, no creo que por 44 euros merezca la pena, porque puedes encontrar a lo mejor cosas muy parecidas en, en otras páginas o en otras tiendas, más barato. Este vestido en particular, que no es tan festivo, que es un poquito más casual, para mí no merece la pena. Ahora, que es bonito, pues es bonito, sí. Vamos ya con el siguiente vestido, que este sí, ya es más fiestero, más de diva, y es este de aquí. Es este vestido de aquí, que estaréis viendo, que como veis es de diva máxima, es un vestido en dorado, y tengo muchas ganas de probármelo, y de que lo veamos, y sinceramente, este vestido no es un vestido que yo me hubiera pedido, bajo ningún concepto, o sea, no es mi estilo para nada. Elegí los demás vestidos, me faltaba uno, no sabía cuál elegir, y dije, venga, pues vamos a probar otro diferente, porque todos son como bastante coloridos, y me apetecía probar uno como más brilloso, dorado, diferente también para que veáis cosas, pues que a lo mejor os puedan gustar. Así que vamos a probárnoslo, y hablamos un poquito de este vestido. Escúchame, no estáis viendo lo que es este vestidazo. A ver, es un vestido que es dorado, pero no es un dorado, en plan, se ve dorado, sino que se ve como un vestido oscuro, que depende cómo le da la luz, a ver si me puedo poner aquí más cerca, según cómo le da la luz, se ve dorado, pero se ve, como veis, como un efecto mojado, no sé, muy, muy, muy bonito. De nuevo, me viene gigantesco, es que yo no sé las tallas. Escucharme, elegir vuestra talla, no os guiéis por las medidas, sino que si tú eres la XL, pide la XL, porque la XL me hubiera venido. Esta creo que es una 2 o 3 XL también. De todo he pedido, más o menos la 3 o 2 XL, por la guía de tallas, y no, pide tu talla y ya está. Lógicamente me gustaría, esto debería ser como más apretado, para que enmarque más la cintura, entonces quedaría muchísimo más bonito. Tiene arreglo, lo puedo arreglar así que sin problema, pero vamos, que lo arreglaré el día que me lo quiera poner para una boda o algo, porque ahora mismo, ¿para qué lo quiero arreglar? ¿Dónde me voy yo con esto? La raja, como os decía, pues es una raja, que la estaréis viendo por aquí, que como la falda es cruzada, no es una raja que se te vaya a abrir todo el tiempo, así que no tienes que preocuparte de que se te vea nada, porque no es una raja como tal, sino que es básicamente que la falda se cruza, pero está cruzada bastante trozo, para que no se te vea nada. Las mangas me parecen impresionantes, súper elegantes, el escote me parece muy elegante, si quieres le puedes dar aquí una puntadita, para que no se te abra, porque va cruzado, y eso sí, yo le daría una punta, para que me quede más ajustado. De nuevo, también lleva cremallera. No sé, a mí me recuerda a las divas de los 80, es que me pongo este vestido, y me entran ganas de cantar, Ani da Hero. Volviendo a hablar, tema telajes. Está chorreando la espalda, que no os lo sabes tú bien, pero bueno, se hace el sacrificio por vosotros, chicos. La tela, de nuevo, es plastiquera, es una tela plastiquera, yo no sé qué tela es esta, pero plastiquera, ¿vale? Ahora bien, no es una tela, o sea, es una tela que creo que si tú la tocas, y tú entiendes, sabes que es tela plasticorra, pero que de a vista, a priori, no se siente, y no se ve para nada plastiquera. También os digo, faltaría darle como, un planchadito con vapor o algo así, porque está súper mega arrugado, porque lleva en una bolsa semanas y semanas esperando a que grabara este vídeo. Entonces, requiere de una planchadita. Pero, vamos a ver el precio, yo os digo si merece la pena o no. El precio de este vestido es de 49 euros con 14 céntimos. A ver, es que aquí, o sea, tengo en duda si merece la pena o no, ¿vale? Por un lado, por el tipo de tela que es un poco plastiquera y te va a hacer sudar, como que digo, no merece la pena. Pero, si tenemos en cuenta lo que cuestan estos vestidos en una tienda de vestidos de fiesta, un vestido así, dorado, largo hasta los pies, con tanto vuelo, con tanto movimiento que tiene esta falda y todo, es que te va a costar casi los 100 euros. Los 80 te cuesta, obviamente de una tela más buena, por eso este no cuesta 80 euros, lógicamente. Entonces, no sé si decir si merece la pena o no. Yo creo que, oye, si tú tienes una boda y a ti se te ha empepinado, que quieres un vestido de este rollo, dorado, que sea efecto mojado, con la falda así larga, con la raja, con el escote así, con todo así tan pomposo, pero no te quieres gastar 80 euros, pues te merece la pena gastarte 40 y algo en este vestido. Ahora, que si te lo quieres comprar por comprártelo, pero que tú no tienes idea de ponértelo, pues no te merece la pena, no es como si te cuesta 19 euros. Que el vestido bonito es, bonito es, y lo estaréis viendo. Entonces ya depende un poco de tu criterio, es lo que digo. Realmente, 49 euros es dinero al final, pero si tenemos en cuenta lo que este mismo vestido te valdría en otra tienda, sería de mayor calidad, pero también te costaría muchísimo más. Entonces, depende de los precios que tú te quieras gastar en un vestido de fiesta, que sea un vestido que tú digas, es un señor vestido de fiesta. Vamos a por el siguiente vestido que me da terror, miedo, pánico, y es este de aquí. Este vestido que estaréis viendo por aquí al lado, y lo cogí porque me encantó, me fascinó la forma que tiene, la forma que hace en la cintura, los botoncitos, esa tela como abullonada, es totalmente mi estilo. Sí que he de decir que el color este tan lila oscuro no es demasiado lo que a mí me gusta, pero me pareció tan bonita la forma que quise probármelo porque es que qué cosa más bonita. El problema, cuando lo vi en persona, no me convence tanto, no sé yo, vamos a probárnoslo y hablamos, chicas, porque no sé yo, no tengo muchas esperanzas en este vestido. A ver, es que necesito vuestra ayuda para definir si este vestido me gusta o no me gusta. Este, mirad, todos me vienen grandes, pero este me viene gigantesco, o sea, caben dos irinas aquí dentro, de verdad me viene muy 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 grande. Con la XL me bastaba, pero lo dicho, bueno, pues el día que me lo quiera poner para una boda o algo lo arreglaré y ya está, y de momento los tendré guardados. A ver, yo este vestido me recordaba mucho rollo Bridgerton, algo así, con sus manguitas abullonadas, con su fruncidito este de aquí, me parece súper bonito. Yo creo que me viene tan grande que no me veo. Claro, esto, la idea de este fruncido aquí, es que se te ajuste ahí bien, para resaltar pues tu cintura justamente, y así pues que la falda, como el vuelo de la falda quede más bonita. Como no se me ajusta, pues claro, queda raro. Quiero parecerme a Elizabeth de orgullo y prejuicio, y parezco pues un nuevo integrante de la familia Adams. Entonces, creo que es porque me viene muy grande, no me acaba de gustar, creo que si fuera pues eso, me viniera mejor esto estrecho, y la cadera me quedara ahí bien ajustada, me gustaría más como me quedaría. De todas maneras, esta tela es un poco picosita, ¿sabes? ¿Tú sabes cuando eres niño que todo te pica, y todo te molesta, y eres un quisquilloso? Pues, ahora me siento como cuando yo era niña. Me pican las mangas bastante, bastante. Esta tela de tulle con topitos en terciopelo. El vestido es bonito, pero el vestido es bonito, el problema me viene gigantesco. Ahora que oye, que tú te quieres poner de los Bridgerton, pues es el vestido ideal, porque justamente es así, recto hasta los pies, con sus manguitas abullonaditas, y con sus pomposidades por el pecho y así, que es justo ideal para un cosplay de los Bridgerton, de verdad. Vámonos ya con el siguiente vestido, que mamma mía, este sí que es de diva, total. O sea, este vestido es el que os digo, que no me hubiera pedido nunca jamás, y que no me lo voy a poner nunca jamás, porque es exagerado. Es que no sé en qué situación te podrías poner este vestido, de verdad, porque es muy exagerado. Ni para una boda. Este de aquí, que pesa un quintal y medio, de verdad, pesa muchísimo. Se trata de nada más y nada menos, que este vestido aquí, de sirenita salida del mar, recién haber obtenido sus piernas. Es que no tengo nada más que añadir. Vamos a probárnoslo y vemos a ver, porque tengo mucho miedo. Tengo miedo. A ver, este vestido es, sinceramente, espectacular. las mangas con el peso que tienen, me fascinan. Las lentejuelas estas súper gruesas, iridescentes, porque se ve como, depende cómo le da la luz, se ve rosa, se ve azul, se ve verde, se ve lila, se ve de un montón de colores diferentes, me parecen increíbles, me parecen escamas, es que se ve preciosísimo. Pero es que, ¿en qué ocasión te pones tú esto? O sea, yo esto no me lo pondría para nada, para unos Oscars. Ya está. El vestido es, es que es espectacular, además es súper largo para que te arrastre, tipo un poquito cola. Será así medio blanquito, pues para una chica que sea súper divertida y que para su boda quiera en el baile llevar algo espectacular, que sea divertido como ella y que sea de diva, pues, oye, este es tu vestido para la fiesta de tu boda, de verdad. Es espectacular, es que es espectacular. A ver, sí que hemos de decir, la raja, amigos, se han pasado, por lo menos a mí no me gusta esta raja tan gigantesca. Además es que es una raja que no puedes cerrar porque yo pensé, bueno, pues pido este vestido y cuando me llegue yo coso un poquito la raja. No se puede porque es una raja muy muy abierta, entonces no tienes posibilidad de coserla, así que si tu idea también era esa, olvídate o por lo menos le tendrás que coser un trozo de tela de otro tipo que yo para mí ya como que no pega, pero bueno, la forma del escote tampoco me fascina sinceramente, pero el vestido es que me hace sentir diva, tiene un peso. Las mangas sobre todo me encantan, este tipo de mangas así como colgonas, me parece súper bonito, viene con este cinturón transparente también, aquí diva cremallera y este vestido lo tenéis, tanto en este color que es como blanco, bueno, ahí pone rosa porque es que los brillos se ven en color rosa, pero lo tenéis tanto en este color como en un color negro que luego se ve como medio verde, medio naranja y en muchos otros colores que creo que son fascinantes y a mí me recuerda muchísimo, no sé por qué, a la sirenita cuando sale del mar al final de la película que su padre le ha concedido las piernas y sale con un vestido así todo brillante que no me acuerdo cómo era y luego a lo mejor no se parece en nada pero a mí me recuerda a este vestido. Este vestido cuesta 94,99 que ya es un precio más elevado. Entonces, ¿merece la pena? Sí o no. Es lo que digo todo el tiempo. La tipo de tela que lleva adentro el forro no es súper bueno, ¿vale? Pero, sí que es cierto que, oye, si a ti se te ha antojado este vestido, este vestido así con estas lentejuelas gigantescas con lo que pesa porque este vestido pesa muchísimo, no lo vas a encontrar en ningún sitio más barato. Es que no lo vas a encontrar. O sea, entonces, ¿merecerá la pena? Pues depende de lo que a ti se te haya antojado el vestido. Si tú, por narices, quieres este vestido sí o sí porque lo quieres para tu boda, para la fiesta, que lo quieres para una gala que te han invitado, que lo quieres para una fiesta, para algo, para yo qué sé, el vestido de fuera se ve espectacular, se ve increíble. Vas a ir iluminando todo porque va reflejando y se van viendo lucecitas. O sea, vas a ser tú la bola de discoteca de la fiesta. Pero es eso. O sea, yo no sé si pagaría 90 y pico euros porque yo no me lo pondría. Pero si tú eres una persona que lo vas a amortizar y lo vas a usar porque tú eres diva y te lo encajas, pues ole tú. Vamos con el siguiente. Ya solo nos quedan dos y el siguiente es este de aquí que es este que estaréis viendo por aquí que como veis es un poquito un vestido más ponible sobre todo para una boda. Desde luego es un vestido que yo podría ponerme perfectamente. el color no se asemeja tanto al de la foto cosa que me enfada porque me gustaba muchísimo el color de la foto pero igualmente es un color como melocotón coral bastante bonito así que vamos a ver qué tal queda. Me voy a quitar este ya porque me estoy asando de calor. Bueno, pues aquí tenemos este vestido que siento que es bastante más ponible o por lo menos yo este vestido creo que sería el que me pondría para una boda para algo así. Como veis las mangas son tipo agullonaditas pero me gusta que son abiertas se van atadas ahí a la muñeca y me gusta porque le da un rollo como griego romano son todos humanos. Griegos romanos son todos humanos. Me gusta, no me encanta el color ahí se ve como más naranja fluor aquí se ve un color coral o sea es color colar colar coral. La falda tiene muchísimo vuelo muchísima caída es muy larga incluso yo creo que para mí tendría que recortarla un poco o llevar unos buenos tacones cosa que no llevo nunca jamás así que tendría que recortarla. De nuevo esta falda tiene una raja pero esta raja es muy controlable es una raja que va desde la rodilla hasta abajo así que no tienes peligro de que se te vea nada que no debiera versete en este tipo de eventos ni en otros. Me gusta muchísimo el detalle de las mangas porque parece que van cerradas pero luego cuando te mueves pues ahí se ve que no me recuerda un poco como a las musas de Hércules que bombón que gran corazón no sé y me gusta lo que no me gusta tanto es este moñaco de aquí estas floriponcias no me encantan porque se me hacen como muy de señora yo se lo quitaría además que creo que el vestido la parte del pecho tiene una forma muy bonita me voy a acercar porque como veis tiene como la tela esta que sale de aquí y hace esa forma ahí así hasta aquí abajo que se engancha con la parte de la cintura que de nuevo me viene grande y requeriría de meterlo un poquito pero me parece que esta forma es muy muy bonita y en este lado al tener este floriponcio como que no luce tanto aparte es que yo no soy tan de de estas cosas yo esto se lo quitaría fuera y ya está no sé pero bueno me gusta muchísimo 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 esa formita que os digo de estar aquí arrugadito y que caiga por aquí también le da como ese aspecto vestido griego y luego la manga que sale de aquí no sé creo que este vestido queda muy bonito sinceramente no me lo esperaba tan bonito porque aparte en la foto no se ve que sea abierto ahora eso sí los botones plastiqueros cutre lux que no falten ya os digo que este vestido sí o sí sería un vestido que definitivamente yo sí me pondría para una fiesta si fueran otro color me gustaría más pero este color así coral tampoco queda mal y combinado con oye un bolsito en un color lavanda unos taconcitos en un color lavanda y un maquillaje así moradito como el que llevo hoy que os lo voy a enseñar en tonos lilas morados le podría quedar muy bonito a este vestido en color coral y es que sí definitivamente de todos los que he pedido este sería el que yo me pondría para una boda así que ya me podéis estar invitando a bodas porque hijos míos este año ni una sola boda no de hecho este año no hace tres años que no voy a una boda de hecho la última boda que fui fue a la mía gente casaros y vámonos ya a por el último de los vestidos que es este de aquí uno rosa porque no podía ser un haul mío sin algo rosa que me gusta a mí el color rosa y este vestido es este que estáis viendo por aquí que es un vestido que lo cogí por los jajas en plan en qué ocasión te pones esto es demasiado pero ahora después de verlo tengo muchísimas ganas de probármelo así que no me enrollo y vamos a probárnoslo gente que me gusta que me gusta a mí ponme un tul y ponme un rosa y es que me va a gustar es que me va a gustar porque me gusta el tul me encanta el tul y me encanta el rosa pero es que este vestido entre las mangas estas súper pomposas la falda que tiene una caída un tul preciosísimo es que me parece súper súper bonito me siento como de un anuncio de cacharel ¿no? el típico anuncio de cacharel de colonia cacharel que van como con vestidos así pues me recuerda eso y me gusta muchísimo no sé en qué circunstancia me lo pondría porque para una boda me parece demasiado para lo que yo suelo llevar pero oye pues yo que sé para un evento de algo es que me parece precioso me parece preciosísimo ahora eso sí le he puesto aquí por dentro un imperdible porque el escote es hasta aquí abajo y pues a mí no me gusta enseñar tanto sinceramente si a ti te gusta perfecto pero no es mi estilo pero es que el vestido de verdad me gusta tantísimo y yo cogí este vestido en plan por las risas de verdad que lo cogí en plan mira lo cojo y nos echamos unas risas porque esto ya me dirás tú cómo me lo pongo y al final es que me encanta me fascina creo que es súper bonito muy pues eso de anuncio de colonia de nuevo tiene una buena raja pero al ser un vestido tan tupido con tanto tul es una raja que se te vaya a ir abriendo y vayas a ir pues incómoda de a ver qué se ve a ver qué no se ve sino que va ahí de vez en cuando cuando caminas se puede intuir el movimiento de la raja pero no es una raja que se te vaya a abrir la verdad y es que me gusta mucho gente no sé qué día ni en qué hora ni cuándo me voy a poner esto pero me gusta mucho me gusta mucho creo que es súper ideal súper pomposo que es muy yo porque yo soy muy romanticona rosa tul es que es todo 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 soy yo este vestido soy yo y bueno gente pues esos han sido los seis vestiditos de gala fiesta de x plus wear quiero que me dejéis en comentarios cuál ha sido vuestro favorito cuál os pondríais y si vosotros creéis que por el precio merecen la pena o no merecen la pena que me lo dejéis todo abajo escrito en comentarios que yo siempre os leo que bueno espero vuestros comentarios yo si tuviera que elegir uno sería para una boda de día el de color coral y este pues para un anuncio de cacharel y como siempre yo os doy muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos el siguiente jueves en un nuevo vídeo chao 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 Gracias por ver el video